Estamos de fiesta con Jesús Al cielo queremos ir Estamos reunidos en la mesa Y es Cristo quien va a servir Hay poder, poder, sin igual poder En Jesús, que murió el resucitó Hay poder, poder, sin igual poder En la sangre que albertó Hay amor, amor, sin igual amor De Jesús, que murió el resucitó Hay amor, amor, sin igual amor En la sangre que albertó Todo lo que respira Alabe al Señor Todo lo que respira Alabe al Señor Alabadle su luna Y nosotros todos sus santos Alabad y bendecir El nombre del Señor Jesús Alabad y bendecir El nombre del Señor Estamos de fiesta con Jesús Al cielo queremos ir Estamos reunidos en la mesa Y es Cristo quien va a servir Yo siento gozo en mi alma Gozo en mi alma Gozo en mi alma y en mi ser Y es como ríos de agua viva Ríos de agua viva Ríos de agua viva en mi ser Vamos cantando con todo su poder Vamos cantando con todo su poder Da gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Él Vamos cantando con todo su poder Yo siento gozo en mi alma Gozo en mi alma Gozo en mi alma y en mi ser Y es como ríos de agua viva Ríos de agua viva Ríos de agua viva en mi ser Cierra tus ojos y alaba a tu Señor Cierra tus ojos y alaba a tu Señor La gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Él Cierra tus ojos y alaba a tu Señor Poderoso, poderoso, poderoso es nuestro Dios Poderoso es nuestro Dios El Padre, el Hijo, poderoso es nuestro Dios Espíritu Santo, poderoso es nuestro Dios Estamos de fiesta con Jesús Al cielo queremos ir Estamos reunidos en la mesa Y es Cristo quien va a servir Estamos reunidos en la mesa